qué tal amigos de ready for real cómo están lo prometido es deuda y comenzamos con los de equis de infiniti chaser esta vez tocamos a él y discúlpenme que estoy un poco resfriado pero muchos me van a criticar porque dicen oye juanjo el deck se ve carito tiene muchas cosas y creo que sí lo que pasa que es un deck muy parecido al sub terror control este controla especial sumo con cerciel o con medusa que puedes remover el cementerio mucho más decir sólo está jugando un selene si es que no quieres robarlo a cada momento tienes cosas para protegerte el back mucho acelerador porque hace solamente un normal y de ahí los artefactos porque con cerciel puedes popiarte o sea puedes destruirte tus cartas que están en el back y puedes hacer que los efectos de los artefactos funcionen y tengas un especial sumo a su vez la handra pues estoy llevando 2 2 2 y 3 más que todo para poder tener un buen control de bichos también pueden llevar ignition el artefact que la magia no hay ningún problema si vamos a ver los replays quiero ahorita voy a dejar correr los replays y voy a estar explicando un poco el de al principio dicho que se parece un poco al sub terror pues si tiene un parecido muy tremendo si tú comienzas a jugar y vas primero tienes mucha ventaja pues hace un normal sumo cerciel buscas a selene ya tienes con esto un destructor de monstruo en el turno de oponentes es una especie de sumo y de paso vas a poder dejar el campo que existe tu oponente lo opea lo revienta o sea lo destruye vas a poder agarrar la carta y si es que ya tienes a selene en mano pero si solo estás llevando una sí porque el deck se trata de controlar podrían subirle a una más pero he preferido tener back porque tú puedes comenzar y tal vez no robar back y esto va a ser una cosa que vas a estar llorando pues no tiene bichos muy fuertes aunque los bichos cada turno con selene si tú haces uno de sus efectos va a ir subiendo subiendo de ataque en 500 y también disminuyéndote esto sí es un autogol en momentos que yo decía pucha pero miren esto y que gano y ahora estoy perdiendo porque me subió como mil 2000 de ataque pero me golpeado yo como 2000 también ya no había como tanta consecuencia mucho me van a hablar también bajo porque el engine artefact por el tema de que ser si él como condición para que no se destruya al selene algo así para que esto esto sucede es mandatorio te destruyes tú una carta esto te permite jugar con el engine o sea que robas uno de los artefactos citer o un moral dash en tu turno o vas a poder destruirte ese esa carta vas a poder hacer que el efecto vaya tuviste una carta o en el caso puedes condicionar que no bajen cosas del extra de que en el formato es bueno cuál es el problema como les dije al principio si va segundo no vas a tener chance de poderte sacar de un campo establecido muy fuerte podríamos jugar super poli main como han visto el extra de que está basado más que todo contra el salaman grid y contra lo que puede salir eventualmente no lo usas ni su propio link lo usas ni se subí en su propio exacto efecto de su link pero no lo usas mucho porque tratas de controlar con un solo monstruo llevarte o sea destruir los monstruos de oponente con cerciel con medusa y removiendo el cementerio y herder campión liguan se vuelve también una buena carta aunque con medusa y cerciel no pueden estar en el campo pero igual tú puedes con ello con el controlar los asumos para ir subiendo ataque un ataque más el pack que llevas más los bots que te van a permitir uno el dual y tener la consistencia de tener un normal sumo pues sí porque cerciel necesita un normal sumo me recuerda les digo le dio mucho es muy parecido al subterrá que depende del gurú en campo para tu poder ir controlando y controlando lo que viene a ser lo que baja lo que sube lo que él setea en lo particular es bien difícil de manejarlo porque puede ser que brigue si no tienes algunas cartas o sea como les dije si no robas cerciel que y eso que llevas buscadores como son el terraformi porque el campo es un agregador más o tal vez si es que no robas el potos extravagance y no lo robas a él en ese momento como que no abres una buena jugada salvo que también abras el santum pues el santum te ayuda y me van a preguntar en qué te ha basado estas conjeturas para armar el deck así más que todo en los decks que han estado topeando en ocg puesto que han tenido la astucia de jugar exacto los artefact frente al salamán pues como van a ver en este uno de este ríplico que está pasando en estos momentos van a notar que contra el salamán grid si bien el salamán tiene mucho spam de bicho mucha control el santum hace que se tenga hace que sea hoy hasta aquí y de paso con el fantasma y entanos tú puedas estar jugando al torno a estos y sacarle como que decir una ventaja pues el tanos más los monstruos son bien consecuentes algo que quería hablar es sobre esta trampa que si bien si estás el n no puede ser negada pero no ni el efecto de monstruo y eso como que bueno te protege tu back vas a decir llevas bastante back para protegerte pero no es lo que tú quieres en momentos es una carta que se puede un guiar y como tu monstruo tiene mil seis algo que te da ese efecto que ha hecho hago ha hecho hecho daño con con selene no vas a poder safarte de un monstruo que te ataque fuerte o que te moleste mucho vuelvo a recalcar es muy parecido al subterrador pero pienso que le falta un poquito más de interruptor en el tema del turno del oponente no tiene una hand track como el subterrador que puede negar casi todo en este caso tiene back y juega en torno a eso de hecho me gusta la temática un poco porque es de un solo bicho en el campo así que está acostumbrado con a mí ya esta temporada de links un poco más lento no se gana tan rápido como antes pero igual sigue siendo una de que no no creo que llegue mucho a tiro aunque no sé qué se había hablado que posiblemente este iba a ser el de los tres arquetipos que están en win which is craft el en ley y el finit tracks y si va a ser más fuerte por el tema de poder combinarse con los artefacts como van a notar no tiene un buen recovery por el tema de que sería el recovery un top de que o de un pot extravas de ahí de hecho no tiene un buen vuelta atrás porque si te barra en todo el campo solamente vas a agregar exacto es el enevas en el combo para bajar normal 1 pero no tienes un control muy fuerte o que te dé más cartas en mano por ejemplo el sky strike en el engage y le puede dar un más uno o a veces hasta un más tres en el caso por ejemplo del gurú tiene el campo que el gurú te agrega una carta más y vas controlando acá no igual que salaman grey y después de llenar el cementerio y así en el turno que juega con uno o dos cartas y de ahí te juega con todo eso porque tiene es bastante relativo y eso que su mágica se recicla para la mano si es destruida o también juega con lo que puede tener el debate o lo que pueda robar de hecho me decepcionó un poquito en este aspecto pero de ahí me gusta la temática que sea el uno por uno y el control y también que sea basado en castelvania según información que saltó exacto es el castillo drácula no es un campo no pero igual creo que no es muy consecuente para poderles decir es un súper meta en que sabe me equivoco cuando sale hace más de lo que yo he podido hacer fácil es el piloto no es el deck pero ya va a depender igual lo veo un poco lento si es que va segundo sufre bastante con un buen campo establecido aunque tiene bastantes disruptor la hantra muchos manes y cuando prestación está bastante gas puede sacar los bots puede tener duality lo que sí no creo que voy a sacar es los santos y los artes a que le dan una muy buena consistencia porque el efecto de ser si el de destruir de convocar de la ventaja de que una de las artes a que pueda destruir podríamos jugar tres morales tres motivos para el site con tratar de conseguir un site en el caso del fantasme y puede ser reemplazado por trajandro cuatro bailes no reza no o tal vez y bueno drol si que ya viene en el estructura el pérez del castel pero que el estudio unidimio de ahí en extra de que variados como ustedes quieren he llevado más que todo el utopía porque puede hacer dos de rango 4 puede ser un momento que no esperas y puedes ganar rápidamente el site también esta vez está su elección que trata de combinar lo menos posible y como ven el extra de los juegos en torno a lo que me podría tocar como son salaman grid o puede ser un ton de dragón pues con los extrae bienveno el ter cambio igual es una de las cartas que puedo decir en el deck corre muy bien el control con el cerci y el tercer cambio igual que sólo puedes hacer un pero sólo puedes tener un tipo y que él te vaya destruyendo los espejos al sumo te da la posibilidad de que se quede uno solo y un control a su vez si esto lo ven un poco con con selene o con el artefacto a un costado vas a tener más control sobre todo eso y yo creo que es así son cartas indispensables y bueno en lo particular van a poder cambiar todo eso lo que les digo ustedes ya tienen la elección sobre esto también podrían jugarlo sin nicho como dije al principio pero el deck lo siento como un tiro 3 no lo siento como un tiro y uno igual ustedes cuando salga van a poder armar sus versiones tal vez nuestro amigo exordio o tal vez también por ahí los amigos de duelen de la evolución o alguien más estará sacando una versión más y que se le se vea más interesante espero que les haya gustado en este caso terminamos con ese dile y vamos por los buscas mañana creo que es que nuestro amigo al de ahí nos entrega recuerda que puedes suscribirte activar la campanilla y también tienes la opción de unirse